La verdad que no, que sabiendo que venís a un club tan grande como Barcelona, que los objetivos son siempre ganar todo, no te imaginas llegar la primera temporada y ganarla de la forma que se ganaron todos los premios. Sí, el tema es compartir mate con los compañeros, pero en sí en realidad somos un grupo de muchos jugadores jóvenes, muchos ya nos conocemos el año pasado, hay un grupo muy lindo el cual está trabajando bien, tanto dentro de la cancha haciendo lo mejor en los entrenamientos, pero también afuera hay un buen grupo. No, obviamente que al principio de la primera partida, el tema de estar un poco falto de ritmo, esa es la sensación que me quedó y bueno, por eso está en la pretemporada, empezar de un principio para tratar de aportar de un principio, hacer el buen trabajo que terminamos haciendo, no solamente a nivel individual como lo dije, como si no a nivel grupal, por eso se basa en equipo como quedó demostrado la temporada pasada. Para obtener la liga siempre es difícil y tenés que ser fuerte contra todos los rivales, no es un handicap, pero sí es una motivación extra de no relajarte la primera parte, que siempre hay algunos partidos que no nos ha ido de la manera que queríamos como el año anterior y bueno, es estar motivado desde un principio a ir a tratar de ganar todos los partidos. ¡Gracias!